Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta, nuestra segunda sesión de información de la Universidad de las Américas Ciudad de México. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Y bueno, comenzamos un poco explicándoles cuáles son las ventajas que tiene la Universidad de las Américas como institución educativa. Muchos nos preguntan ¿qué te ofrece la universidad? Bueno, pues básicamente 80, un poquito más de 80 años de experiencia en la educación. Una educación de nivel único y de excelencia. Somos una universidad que nos fundamos en 1940 y que adicionalmente siempre hemos mantenido el reconocimiento de Estados Unidos. Lo que nos permite ofrecerte tanto la licenciatura como tal, con todas sus acreditaciones vía la Secretaría de Educación Pública, como el diploma del bachelor degree correspondiente. Esto es muy, muy importante porque tus estudios están reconocidos. Como si hubieses estudiado en una universidad en Estados Unidos, no requerirías hacer nada, ya sea para continuar algún posgrado en Estados Unidos o para trabajar. También quisiera comentarles un poquito acerca de nuestros exámenes de admisión y nuestras fechas de convocatoria y ingreso. Vamos a iniciar cursos el día 12 de agosto del 2024 y nuestros exámenes comenzarán a partir de marzo. Nuestro primer examen será el día 14 de marzo. En nuestra página web ya están publicadas todas las fechas. Mantendremos una fecha, una aplicación por cada mes y nosotros manejamos la aplicación vía remota. Esto nos ha dado grandes ventajas para que si no estás dentro de la Ciudad de México, puedas aplicar tu examen y puedas planear tu viaje hacia acá para iniciar cursos en agosto. Entonces, bueno, estos exámenes se evalúan básicamente tu nivel de inglés, tu nivel de redacción y de matemáticas. Básicamente son exámenes de diagnóstico y bueno, cuando nos envías tu correo con tu solicitud ya descargada de la página y llenada debidamente, te vamos a hacer llegar la guía para que tú puedas preparar tus exámenes de admisión. Hoy tengo el gusto de estar con nuestros directores de carrera y con nuestros docentes que han estado años con nosotros y básicamente la intención es que ellos les platiquen las ventajas de cada uno de los programas que tenemos. En esta ocasión tenemos a la maestra Marcelina Cruz, docente de hace mucho tiempo de la Universidad de las Américas y que conoce toda la parte de relaciones internacionales y ha impartido clases, por supuesto, en esta licenciatura que les va a platicar un poquito de las ventajas que se manejan en este programa. Bienvenida, Marcel. Muchas gracias, licenciada. Pues bueno, creo que puedo comenzar diciendo que es muy importante el proceso de comparación cuando se escoge una carrera. Comparar, es decir, escoger el programa, el plantel, el ambiente que puede llenar mejor las expectativas de los estudiantes para tener una formación exitosa. Entonces, en ese sentido, creo que esta universidad tiene un ambiente que puede ser muy agradable para quien va a estudiar una licenciatura en materia de relaciones internacionales. ¿Qué es lo que ofrece la Universidad de las Américas en relación con este programa de relaciones internacionales? Pues bueno, que es un programa, digamos, único en la ciudad de México. La universidad, nuestra universidad, es la única universidad privada que ofrece un programa dual. ¿Qué significa un programa dual y que al demás es integral? Implica que los estudiantes en relaciones internacionales tienen toda la formación tradicional, toda la formación que tiene que ver con el estudio de las materias propias del área política de las relaciones internacionales, es decir, historia, geografía, todas esas materias que hay que profundizar, pero al mismo tiempo tienen la formación de los derechos, derechos, el área jurídica, donde tenemos derecho constitucional, diplomático, consular, derecho internacional, público y privado, y al mismo tiempo tenemos todas aquellas materias que se relacionan específicamente con la elaboración de la política exterior, con la política exterior de México, con la solución de conflictos internacionales y casos muy específicos de la política exterior de México y los retos que ha enfrentado durante la vida independiente de México. Entonces, en esa parte de la carrera de relaciones exteriores, de relaciones internacionales, tenemos un programa amplio, completo, pero además la cuestión integral de este programa es que incluye también el área de comercio internacional. En esa área de comercio internacional, los estudiantes tienen no solo un acercamiento, sino materias que profundizan mucho para que ellos puedan desempeñarse, si es que ese es su deseo de especializarse, en el área de comercio internacional. Y esto implica, pues, aprender la logística internacional, aprender teoría y derecho relacionado con el comercio internacional, formas de pago, contratos internacionales. Es decir, se prepara de una manera dual para que amplíen su ofrecimiento en un mercado laboral que a estas alturas de la vida, pues, exige que ya no solamente nos dediquemos a un área que puede ser la política, la diplomática, sino también a lo que ha demostrado ser creador de muchas oportunidades en la vida, que es el área del comercio internacional. Entonces, esta carrera ofrece esas dos áreas, lo que es muy enriquecedor para nuestros egresados, y somos la única que lo ofrece así en un paquete dual. En segundo lugar, quisiera mencionar que la planta docente de la carrera de relaciones internacionales, además de que cuenta con la excelencia académica para poder dar una formación ideal a los internacionalistas, tiene esta experiencia práctica, es decir, han trabajado, tienen experiencia laboral en la materia que imparten. Esto es, transmiten conocimientos, experiencia de vivencias reales. Alguien que ha vivido y que ha trabajado en el área diplomática con su lado de comercio, tiene mejores posibilidades de preparar mejor a los estudiantes. Ahora, es también importante que muchas de las materias de esta carrera se imparten exclusivamente en inglés y que tienen todo el material y los recursos necesarios también en ese idioma y, pues, se utilizan durante toda la carrera con este carácter bilingüe. Otra característica importante en la carrera de relaciones internacionales es que los grupos son pequeños. Esta característica de los grupos permite que haya un trato muy especializado con los estudiantes, no solamente para atender sus necesidades específicas de formación, incluso se llegan a establecer relaciones que trascienden la educación, que van incluso a la vida profesional, donde los egresados continúan cuestionando, manteniéndose en contacto con sus profesores y los docentes de la universidad. Quisiera también comentar que tenemos actividades extracurriculares que enriquecen la formación de los estudiantes en relaciones internacionales. Estas actividades extracurriculares se dan en los dos ámbitos de nuestro programa dual que está integrado. Es decir, en el área política tenemos visitas a la Secretaría de la Secretaría de Relaciones Exteriores, como puede ser la bóveda de tratados de la Cancillería o el Instituto Matías Romero, que es el instituto que forma a los diplomáticos que van a representar a nuestro país. Esas son experiencias muy enriquecedoras. También se les da a los estudiantes investigaciones que los hacen visitar embajadas, consulados, para aprender de primera mano cómo es el trabajo en las embajadas, en los consulados, no de México, sino también de otros países en nuestra ciudad. En el otro, en la otra área, que es la de comercio internacional, tenemos visitas a recintos aduanales o empresas encargadas de logística comercial y pues bueno, esto hace que la formación sea muy completa, muy enriquecedora para los estudiantes. Por último, pues quisiera comentar también que la universidad permanentemente ofrece ciclos de conferencias o conversatorios sobre temas de interés para los internacionalistas. La universidad está buscando traer expertos o utilizar a sus propios expertos en temas de interés para los internacionalistas que enriquecen sin duda su formación profesional. Y bueno, por último, quiero mencionar que nuestros egresados han logrado colocarse exitosamente en el ámbito laboral en estas dos áreas. Tenemos egresados que trabajan en aruanas, en el gobierno federal, estatal, en la cancillería y también en empresas dedicadas a la logística internacional. Y en algunos casos han emprendido negocios que utilizan todas las herramientas que pudieron adquirir en materia de comercio internacional. Y bueno, pues no quisiera alargarme más. Espero haber dado, entregado les un panorama interesante de lo que la carrera de relaciones internacionales ofrece aquí en la Universidad de las Américas. Estoy a sus órdenes para cualquier duda que tengan al respecto. Gracias. Por aquí nos aparecen algunas duditas acerca de la carrera. Mira, me preguntan, ¿qué diferencia habría entre estudiar relaciones internacionales y negocios internacionales? Bueno, desde el punto de vista teórico sí hay estas diferencias que incluso les marqué que en nuestro programa están pues integradas, forman parte del paquete completo y no sentimos esa división. Pero estudiar relaciones internacionales en otras universidades implica dedicarse a la política, la elaboración de la política exterior de México, a la evaluación de los casos que surgen en el mundo, a elaborar la posición de México, a analizar cuáles son los escenarios que México tiene que enfrentar a la solución de conflictos. Entonces, en el ámbito de relaciones de política exterior es solamente esa área. Y cuando estudiamos negocios internacionales estamos más dirigidos hacia el ámbito empresarial, no hacia el ámbito de representación del gobierno y de una entidad que es jurídicamente un actor internacional. Entonces el trabajo es muy diferente. Relaciones internacionales, como internacionalista, un egresado puede trabajar en la Secretaría de Economía y defender perfectamente la posición de México en un conflicto para la aplicación de un tratado comercial, por ejemplo. Y también tenemos que en los negocios internacionales trabajamos específicamente para empresas, empresas grandes corporativos que se dedican al comercio internacional, empresas de logística que ayudan a que el comercio pueda desempeñarse, pero desconocen esta área que aquí sí les damos, que es el área política y de cómo complementar esas dos áreas en la formación. Y eso hace que nuestra carrera sea mucho más enriquecedora y amplíe el espectro de oportunidades laborales para nuestros egresados. Y bueno, yo creo que conecta esta pregunta. Dice, ¿en la UDLA hay alguna línea política que tenga específicamente la carrera? Como un centro universitario formador de profesionales, la idea es no tener una dirección política. Procuramos la pluralidad, el reconocimiento de las diferentes ideas, pensamientos, teorías, todo tipo de, no solamente ideología política, sino somos incluyentes en todos los sentidos, no solamente humanos, sino sociales, culturales, etcétera. Y ese enfoque lo tiene la carrera de relaciones internacionales. El ámbito de analizar la cultura y la participación del individuo en un entorno social, nacional, internacional, implica que se respeten todas las formas de pensamiento, de cultura y de actividades. Entonces, eso se promueve desde el inicio en esta carrera que tiene que ver con las relaciones de México con todo el mundo. Entonces, es fundamental para nuestros internacionalistas tener ese respeto y esa apertura a las diferentes formas de pensamiento, ideología, etcétera. Creo que eso es fundamental. Bueno, ahora vamos a pasar con la maestra Concepción Rodríguez. Ella dirige el programa de comunicación humana, que bueno, es un programa único en el sentido de que muy, pues, pocas universidades lo manejan. Entonces, ella nos va a platicar un poco tanto de qué se trata, como en cuáles son los campos laborales que ustedes pueden abarcar a estudiar esta licenciatura. Bienvenida. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como dijo la licenciada, yo estoy como directora de la Licenciatura en Comunicación Humana. Esta licenciatura, bueno, es increíble, es única, como dijo también, en el sentido, bueno, en varios sentidos. En la Licenciatura en Comunicación Humana cubrimos varias áreas de comunicación humana, que son lenguaje, aprendizaje y audición en general. Y dentro de esas tres áreas se forman licenciados con conocimientos en sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. podemos trabajar con personas que están dentro del espectro autista, con personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual. O sea, la formación nos va a dar un trabajo en muchas áreas. Contamos con prácticas, con prácticas profesionales, y para eso contamos con la Clínica Oira. La Clínica Oira está dentro del recinto universitario, podemos decir, o anexo al recinto universitario. Y desde el primer semestre, los alumnos de comunicación humana observan terapia dadas por sus compañeros que ya están en semestres más avanzados, que ya tienen el conocimiento necesario para poder afrontar a un paciente con alguna necesidad educativa especial. Entonces, se observan las terapias desde el primer semestre para ir dando el aprendizaje teórico en las materias con los maestros y práctico en la clínica y con las observaciones. Entonces, este es un gran plus porque nos vamos formando teórico práctico desde el primer semestre. Bueno, otra de las ventajas del programa, y como ya lo mencionaron, es que al final también tenemos el diploma de Bachelor of Science en Human Education. Entonces, pues nos abre más puertas en el campo laboral. Los grupos son reducidos también, entonces la atención es personalizada. Tenemos las prácticas, las prácticas que ya mencioné al inicio, se dan desde el segundo año, o sea, se cursa el primer año teórico, y desde que el alumno esté en el segundo año de la carrera, de la licenciatura, pues empieza a practicar con un paciente asignado, con un paciente asignado y un maestro asignado, un maestro personal para ese paciente, para ese alumno, durante el tiempo que está en prácticas. Entonces, se le va dando asesoría, se le va diciendo cómo llevar a cabo las prácticas, los caminos, se va acompañando al alumno en ese camino práctico, teórico práctico, pues para dar una diferencia en estos pacientes, en estas personas que necesitan algún apoyo especial, algún apoyo educativo, algún apoyo en cuanto a la audición, como ya dije, que nos formamos en el área de audición, algún apoyo de lenguaje, tenemos pacientes desde un año de edad, puede ser, y que los alumnos van tratando con ellos. Nuestros alumnos en el campo laboral son requeridos, pero mucho, muchísimo, por muchísimas clínicas, por muchísimos centros, por muchísimas escuelas, o sea, nos solicitan siempre alumnos egresados de esta universidad, de esta licenciatura, pues porque, pues por la excelencia educativa con la que salen, ¿no? Entonces, tenemos también alumnos que han fundado centros destacados, centros de educación especial, pues como CATIC, como Educación Más, como Neuro Integra, podríamos pasarnos varios minutos aquí mencionando los diferentes centros en los que se han fundado acá. También quiero mencionar, porque a veces nos perdemos en la educación especial y pensamos en niños, ¿no? Este, no, la educación especial y como nos formamos aquí, es para poder tratar con niños, con adolescentes y con adultos. Este, con adultos, bueno, con adultos con autismo, que ya dije, que están dentro del espectro autista, con trastorno del espectro autista, con pacientes que están con síndrome de Down, con pacientes que desgraciadamente tuvieron algún accidente cerebrovascular. O sea, algún problema auditivo. Algún problema auditivo, que ese, pues, va a ser durante toda la vida. Entonces, es muy amplio el campo de trabajo de la educación especial. Por acá, nos están preguntando, si, por ejemplo, yo quiero estudiar pedagogía, ¿qué diferencia habría entre pedagogía y comunicación? ¿Verdad? Entre estudiar una cosa u otra. Claro, claro. Bueno, licenciado en pedagogía, la licenciatura en pedagogía, que también es muy enriquecedora, pues, más bien se dedica al ámbito educativo escolar, ¿sí? Entonces, y digamos que en la licenciatura en comunicación humana también podemos abarcar el ámbito educativo escolar en cuanto a necesidades educativas especiales, pero tenemos toda la otra parte, ¿no? La otra parte de las condiciones especiales que, pues, que tienen algunas personas y podemos apoyar en eso también. Ok, la formación se amplía muchísimo más y, sin embargo, podría también estar en el ámbito escolar. Exacto, que tenemos, tenemos egresadas, digo egresadas porque, bueno, y egresados también, que, pues, que están trabajando en escuelas, ¿no? Ya sea como maestros de grupo o como en el campo de apoyo a los alumnos que tienen alguna necesidad especial. No, y también algunas chicas llegan a hacer prácticas como apoyo al docente, ¿no? Como, como, sí, como análisis curricular o alguna situación para ampliar, ¿no? El, el, el programa y poderlo mejorar. Exacto, exacto, sí. Pues sí, es una, es una licenciatura que, que forma en un, en muchísimos campos laborales y que vale la pena que ingresan a nuestra página web para que conozcan bien el plan de estudios y ahí viene descrito el perfil del egresado en que puedo trabajar. Lo mismo para relaciones internacionales, vienen las materias descritas. Y también para psicología, que ahora me toca presentar a la doctora Gracia Domingo, que, bueno, tiene una de las carreras que tienen un ranking muy, muy importante dentro de la universidad y que siempre ha estado en uno de los primeros lugares, justamente por la formación que, que otorga y que, bueno, ella nos va a platicar más ampliamente las razones y ventajas de estudiar en la UDLA psicológica. Muchas gracias, Pati. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias por estar todavía con nosotros. Me da mucho gusto y, bueno, efectivamente, yo soy la directora de la carrera de psicología y del posgrado. Y qué les puedo decir, no solamente estoy muy orgullosa de la carrera que nosotros tenemos, por muchas cosas. Si ustedes salen a la calle, si ustedes platican con la gente, verán que existen muchísimas formas de pensar y de entender el mundo, que de alguna u otra manera nos inquietan, decimos, ay, pues qué, ¿por qué pensar así? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se peina así? ¿Por qué ahora le da por unirse con ciertos grupos? Llama mucho la atención, porque vivimos en una sociedad con múltiples formas de pensar, con múltiples minorías, que para el psicólogo es un reto. El psicólogo a lo que se dedica es entender las distintas formas de construir la realidad, de pensar y de adaptarse a una sociedad compleja como es la que vivimos. En esta universidad, y creo que eso es muy importante recalcar, tenemos una licenciatura que se encarga de hacer entender, de comprender tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico, todas estas formas de pensar de las personas que en algún momento requieren la ayuda psicológica, sin patologizar. ¿Por qué no? Porque la persona tiene ciertos problemas o tiene ciertas preferencias de género, va a estar patologizado, ¿no? Hay que entender cómo piensan y de esa manera poder ayudar a los pacientes o a los consultantes. Es una carrera que tiene una duración de cuatro semestres, de cuatro años, perdón, ocho semestres, y tiene dos áreas de especialidad. Uno, el área clínica, es un área que se dedica a trabajar, área de desarrollo mental, de problemas del comportamiento. Y otra, el área de psicología organizacional, en donde los psicólogos trabajan en las empresas, en las industrias, en el área de recursos humanos, para hacer más factible, más fácil la contratación y el mantenimiento de los trabajadores. Ustedes imagínense, siempre va a haber situaciones complejas en una empresa donde el psicólogo debe intervenir para que no haya tanta movilidad y tanta no facilidad para adaptarse en las situaciones laborales. Es un psicólogo que trabaja mucho estos ámbitos de género, cuestiones de integración al trabajo, en fin, y sobre todo esta parte importante hoy en día del móvil o del acoso laboral. Nuestra carrera preparamos a los estudiantes en el ámbito práctico desde el primer día que entran a la misma. Van a llevar conforme van avanzando en los semestres, conocimientos, habilidades, que les va a permitir lograr todos los conocimientos y las habilidades que todo psicólogo debe de tener en los primeros semestres de observación, la entrevista, la aplicación de pruebas, el conocimiento de las patologías, las habilidades relacionadas con esta comprensión de las distintas minorías que hay en la sociedad o en la psicología social. Y después, cuando terminan quinto semestre, deben de decidir elegir una de las dos áreas que les acabo de mencionar. Si se van al área clínica, básicamente su formación va a estar centrada en las terapias que todo psicólogo debe de dar, que aquí me gustaría hacer énfasis en una cosa. Hay muchas escuelas que están muy sesgadas hacia la enseñanza de un cierto tipo de terapia. Hay psicoanálisis, otros como la UNAM, mucho hacia lo cognitivo-conductual, hacia lo conductual. nosotros tenemos una característica que puede interesarles. Ya cuando están en el área van a aprender todas las terapias que les va a permitir enfrentarse al trabajo con distintos ámbitos y distintas formas de entender. Fíjense, van a llevar terapia sistémica, terapia cognitivo-conductual, terapia sexual, terapia breve, terapia psicodinámica. ¿Cuál es la ventaja de esto? que pueden profundizar en las distintas técnicas que pueden en algún momento utilizar dependiendo del tipo de problema que tienen enfrente. Entonces, resulta muy enriquecedor y cuando termina la carrera, a lo mejor profundizar en alguna de estas terapias, ya sea en una maestría con nosotros, por ejemplo, en la postmodernidad, sistémica, o en otras áreas que puede ser el psicoanálisis o la terapia cognitivo-conductual. Si llegaran a decidir que lo que quieren estudiar es el área organizacional, pues se les va a preparar en todas las competencias y habilidades que un psicólogo debe tener en el área de recursos humanos en las empresas. Clima organizacional, capacitación, selección, para hacer más agradable la vida empresarial o la vida de trabajo en estas empresas. Hay una característica que también me parece importante que conozcan. Nosotros tenemos un programa de residencias. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes están en el fin de la carrera, van a realizar prácticas en todas las sedes que nosotros tenemos que van desde psiquiátricos, escuelas, clínicas, o inclusive terapia individual, en donde van a poder poner en práctica todas las terapias y las actividades de diagnóstico que fueron aprendiendo a lo largo de la carrera. Ya no vienen a la universidad para nada, todo el tiempo están practicando en las sedes clínicas, como si fueran ya psicólogos profesionales. Esto lo vuelve muy atractivo. Y lo mismo pasa en el área organizacional. Desde sexto semestre los alumnos deben de estar trabajando en una empresa de tal suerte que sus clases que llevarán apoyen todo este trabajo que realizan en el área de recursos humanos. A pesar de que es una carrera bastante grande dentro de la universidad, los grupos son pequeños y esto es una ventaja enorme formativa. ¿En qué sentido? Si estamos hablando de que existen distintas formas de entender el mundo, distintas formas de ver a los pacientes, pues los grupos se vuelven prácticamente muy interesantes porque se discuten las distintas terapias, las distintas posiciones y esto puede enriquecer aún más la formación de los psicólogos a lo largo de la universidad. Otra cosa que me parece importante comentarles es van a salir con un amplio conocimiento del inglés profesional, no del inglés como tal, no del verb to be, no, de cómo se da una terapia en inglés o cómo se trabaja en un área de recursos humanos con gente que viene de Estados Unidos o de otro país donde se tenga que utilizar el inglés profesional para poderlo ayudar. Esto creo que es muy importante. El bilingüismo no es nada más saber inglés sino es poder trabajar en tu carrera utilizando este idioma. Nosotros tenemos muchas sedes prácticas en donde los alumnos pueden practicar y somos la única institución y de eso me siento muy orgullosa donde los estudiantes pueden dar terapia que son el psiquiátrico Fraymer Bernal Dino Álvarez y el psiquiátrico Juan Elí Navarro que está en la zona de hospitales aquí en México. Creo que esto es importante que lo piensen porque muchos de nuestros alumnos su gran sueño y como psicólogos clínicos es importantísimo que trabajen en los psiquiátricos y puedan conocer en toda su extensión el nivel hospitalario y la psicología de la salud. También tenemos igual en el área organizacional convenios con bancos con American Express con muchas sedes de corte industrial bueno empresarial que buscan a nuestros psicólogos por dos cosas una porque salen muy bien formados y dos porque saben trabajar en inglés. Esto es muy importante porque para el ámbito empresarial el ámbito organizacional es una de las competencias más importantes que nos piden. ¿Cómo la ven? Yo creo que suena interesante ¿no? Pues fíjense yo creo que aquí nos han dado tres o cuatro características generales de nuestros programas académicos bien importantes primero que son prácticos que están orientados a aprender a trabajar a salir a observar a estar en lo que se debe estar como egresar los tres los tres manejan un inglés profesionalizante y los tres tienen un cuidado y una actualización de académicos de alto nivel como los que hoy nos acompañan creo que eso tienen que valorarlo visualizarlo y que sea una de las características que puedan medir para su mejor elección el día de mañana nosotros estamos aquí en el caso de las tres licenciaturas están abiertos a que puedan venir a una clase a una práctica a una cámara de que será una práctica de clínica oirá una práctica del modelo de Naciones Unidas estamos abiertos a que nos visiten vivan la universidad y la conozcan esperamos que todas estas esta breve plática y charla les sirva para tomar una muy buena decisión para su futuro profesional muchísimas gracias y como siempre la Universidad de las Américas mantendrá sus puertas abiertas gracias muchas gracias los esperamos adiós adiós muy amables gracias